Doctor, sobre este llamado que se queda sin efecto, el llamado a paro convocado. Bien, para el día de hoy, miércoles 6 y mañana jueves 7, teníamos el Colegio Médico Pautado un paro de labores, tanto a nivel público como privado, buscando la resolución o la solución a varios inconvenientes existentes, porque a nivel privado tenemos el trastorno de las desvinculaciones de muchos médicos, la desvinculación de muchos empleados del sector salud que no califican para desvincular, así como también el mejoramiento de los servicios hospitalarios. Y a nivel privado teníamos el paro o continuábamos con el paro a las ARS en la lucha que llevamos contra ellos, pero en el día de anoche, de ayer en la noche, nuestro presidente Eduardo Ariel Suero sostuvo una reunión con el ministro de Trabajo, con el señor Descamps, en la cual acordaron una nueva reunión para el día de hoy, para ver si se llega ya a unos acuerdos que sean valederos para ambas partes. Por lo que estamos ahora, hemos suspendido ya este llamado a paro y esperamos que esta conversación, esta reunión que se va a sostener con el ministro de Trabajo pueda llegar a una buena list y que se resuelva todas las peticiones que estamos solicitando. Doctor, en otro orden, muchas denuncias del Hospital San Vicente de Pablo, algunos médicos han establecido que no hay material de apoyo, que no hay insumo. Bien, correctamente. Aquí en el Hospital San Vicente tenemos el problema de que muchas veces, casi todos los fines de semana, no hay guantes siquiera para los médicos susturados. En estos días me llegó la queja que tuvieron que hacer un parto usando fundas. Señores, han tenido que suspender procedimientos quirúrgicos porque no hay material, no hay ninguna sonda, se lo están indicando a los familiares del paciente. En estos días un médico tuvo que él comprar los guantes para que otro colega pudiera operar. Entonces estamos llamando a las autoridades a que por favor pongan cartas en el asunto para que la ciudadanía reciba los servicios como debe ser. Y la ciudadanía entienda que no es un trastorno de los médicos por no trabajar. Es que los hospitales, el Hospital San Vicente de Pablo, no está en condición ahora mismo de suplirnos lo necesario para poder seguir dando el servicio. ¿Qué dicen las autoridades sobre este caso? Estamos empezando a reunirnos con ellos para llegar a una manera rápida de que puedan seguir supliendo como tal se hacía antes. Y otra cosa, la ciudadanía que no tiene, que por favor no tienen por qué estar enfrentando a los médicos cuando estamos tratando de dar lo más por lo menos en los hospitales.